La Fresneda, club de fútbol, nada se le parece No hay nada mejor que el sentimiento verde Sentimiento verde es más que un sentimiento Cada sábado la guerra y por semana entrenamiento Cuando saltan al campo todo claro en la cabeza Jugar bien, ganar, cada error pesa Todos forman uno y cada uno es importante Todos colaboran en salir hacia adelante Todos para uno y uno para todos Siempre haciendo coberturas y ayudando unos a otros Ni una sola discusión al menos dentro del campo Con el grito del principio ya empiezan ganando Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Somos un equipo y salimos a vencer Somos elegantes en el campo y fuera también Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Siempre están respaldados aunque no hay mucha grada Somos pocos pero con los que somos Basta un detalle esta afición Que ha resistido heladas, días de frío y de calor Da igual el tiempo que haga Protesta la grada, en el campo se calla Te pueden sacar tarjeta a la grada No se la sacan, lo sé por experiencia Aún me acuerdo en Coyoto, en Noreña En la pizarra, en casa y en muchos otros Echando garra y espíritu Salen a ganar El toque y la calidad se reflejan al final El duro entrenamiento se refleja en la tabla Los primeros, los bocazas ahora callan Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Somos un equipo y salimos a vencer Somos elegantes en el campo y fuera también Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Somos un equipo y salimos a vencer Somos elegantes en el campo y fuera también Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Saben lo que es sufrir un partido Cuesta arriba, no dan nada por perdido Y entre ellos siempre se animan El equipo técnico prepara las estrategias Y en las botas del capi Lucha y garra se reflejan El cambio de entrenador Fue un punto de inflexión Ahora es un equipo que sabe jugar el balón Nadie para de correr hasta escuchar los tres pitidos Partidos épicos que quisiera haber repetidos Echando garra y espíritu Salen a ganar El toque y la calidad se reflejan al final El duro entrenamiento se refleja en la tabla Los primeros, los bocazas ahora callan Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Somos un equipo y salimos a vencer Somos elegantes en el campo y fuera también Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Somos un equipo y salimos a vencer Somos elegantes en el campo y fuera también Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Somos un equipo y salimos a vencer Somos elegantes en el campo y fuera también Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Ganar, ganar y ganar es lo que vamos a hacer Somos un equipo y salimos a vencer Somos elegantes en el campo y fuera también Ganar, ganar y ganar